Aplicado al contexto de Latinoamérica y las dinámicas de colonia y neocolonia que en ellas tiene lugar, se habla de lumpenburguesía para referirse a las élites coloniales y neocoloniales cuya extrema dependencia de los poderes de las potencias coloniales ha dado como resultado que carezcan de autoconciencia o conciencia de clase propia y que apoyen a sus amos coloniales, explotadores históricos de sus recursos. En este sentido, la lumpenburguesía es una clase intermedia entre las potencias explotadoras y los productores locales. Originalmente, el concepto de lumpenburguesía fue usado en Austria por parte de algunos ideólogos socialistas en los años 20. Sin embargo, fue André Gunder Frank, conocido por su teoría de la dependencia, quien en 1972 utilizó el término de lumpenburguesía en referencia a las clases dominantes de América Latina que incapaces de implementar un proyecto nacional autónomo y de articular una conciencia de clase propia como lo habían hecho las burguesías de las potencias europeas y de los Estados Unidos, se convirtieron en meras figuras serviles de los intereses de las potencias dominantes, principalmente de Estados Unidos y sus grandes corporaciones multinacionales, a quienes servían como abogados, supervisores y administradores políticos. Las burguesías de Latinoamérica tienen la mentalidad de ser fácilmente manipulables para favorecer el sistema capitalista, aún incluso a través del delito. De manera similar, las élites en la época colonial contribuían negativamente a la economía local, ayudando a los explotadores extranjeros. Los recursos y bienes de las colonias eran deseados por las potencias coloniales y para conseguirlos incorporaban a las élites locales en su sistema, convirtiéndolos en intermediarios entre los ricos compradores coloniales y los pobres productores locales los cuales eran supremamente explotados. Así, el bienestar de las élites locales dependía cada vez más de la explotación y el comercio, tomando el superávit de la producción de los pueblos en las colonias y extrayendo la ganancia y transfiriendo los bienes a los compradores coloniales en Europa. Es así como se describió este tipo de sistema económico como Lumpen Desarrollo y los países afectados por él como Lumpen Estados. ¿En tu país existen Lumpenburgueses? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!